...en uso de la palabra la diputada Patricia Murnier. Muchísimas gracias señora Presidenta. Bueno, estamos todos contentos, porque la verdad que estar discutiendo una ley que le dé sostenibilidad al financiamiento de la investigación es una iniciativa muy alentadora para nuestro país y más en estos momentos tan duros, tan difíciles que estamos viviendo. Necesitamos que el sistema productivo transforme la ciencia en innovación, que le agregue valor a nuestros productos y nuestros servicios para generar empleo, para generar puestos de trabajo y lograr bienes y servicios exportables. Yo quiero destacar dos cuestiones fundamentales que ya la dijeron los diputados propilantes, pero para mí son muy importantes. La primera cuestión es que este proyecto asume el compromiso de federalizar progresivamente el sistema científico-tecnológico para que tenga un mayor impacto territorial, jerarquizando la investigación científico-tecnológica y garantizando una inversión que llegue también a las provincias. En las actividades previas al dictamen participaron muchos funcionarios de los sectores científicos de las provincias y veían con muy buenos ojos esta cuestión, que ese presupuesto que se va a ir incrementando pueda llegar a todas las jurisdicciones de nuestro país. fundamentalmente que esas inversiones tengan en cuenta las zonas más desfavorecidas, digamos, y creo que acá vamos a hacer un acto de justicia y esta ley es lo que intenta modificar. Y la segunda cuestión, obviamente, es que este proyecto de ley tiene perspectiva de género. Brega por la igualdad de las mujeres y de las disidencias y de las diversidades en el sistema de ciencia y tecnología. Ya lo dijeron, lo estamos discutiendo justo en un día muy especial, en este día de la mujer y la niña en la ciencia. Es además una noticia muy importante que hemos recibido el año pasado que en junio del 2020 se creó en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología el Programa Nacional por la Igualdad de Géneros, porque propone justamente promover la igualdad de las mujeres en ese ámbito, porque todas sabemos que podemos acceder muchas veces a trabajos que tienen que ver con la ciencia y la técnica, pero nos cuesta sí acceder a los espacios de decisión, a los espacios de poder, digamos, en esos ámbitos, como en tantos otros ámbitos más. Yo quiero destacar el trabajo de la Comisión de Ciencia y Técnica que integramos, que orgullosamente integro. Quiero destacar el trabajo de todos los integrantes de la Comisión, especialmente de las autoridades de la Comisión, aunque yo sé que no le gusta que la nombremos. Compañera Claudia Bernaza, estamos orgullosas de vos y quiero decirle al señor Ministro, compañero Roberto Salvareza, que hoy estamos cumpliendo nuestra palabra y nuestro compromiso. Gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Patricia.